Buenas tardes, ¿Qué tal, amigas, amigos? Pues, con el gusto, con el placer de siempre, esta es una edición más de su programa, Aunque pasen los años, no se olvida, el juicio de la historia, y desde luego ya está, con todas y todos ustedes, el titular de este programa, el señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala. Mi maestro, hombre, maestro, ¿Cómo está? Bueno, sí, tardes ya, tardes ya. Muy bien, Paco, con mi, hay que traer listo el bozal, porque esto nos garantiza una salud del 90%, solamente el bozal, ya lo demás, pues, andamos metiendo la mano donde no debemos, ¿Verdad? Andele, he ahí la fuente de todos los males, meter la mano donde no debemos. Sí, donde no se debe, ahorita menos. Y por eso le pedimos, tanto el licenciado Arroyo, como un servidor, le pedimos a nuestro Padre Dios, al Supremo Creador, que nos dé licencia de no meternos en donde no nos llaman y nos importa. No hay que buscarnos conflictos ajenos, es la verdad. Así es. Fíjate que anoche, precisamente, eran al filo de, pues, casi la una de la mañana, estaba yo aquí en la oficina organizando y preparando todo el material que tuvimos a bien recopilar el día de ayer, allá en mi querido y lindo Guanima, en la Universidad Iney. Y, y este, y la verdad, pues, ya es nochecita, es ahora, dije, no, yo ya no me salgo, ya le marqué a mi familia, ¿sabe qué? Voy a quedarme aquí a chamear otro rato, despreocúpense, aquí estoy, cualquier cosa les marco. Y cuando me quedo aquí, todos me están marcando cómo estoy todo, ¿Verdad? Bien, pues, como a eso de la una de la mañana, hubo unos gritos, pero alarmantes, ¿Eh? Alarmantes. Y dije, caray, ¿qué pasó? Eh, lógico, ese tipo de situaciones, alarman a todo el vecindario, eh, me asoman por la ventana aquí, eh, no, pues, aquí en la calle San Miguel no había nada, y escucho los gritos, venían allá por la degollada. Y percibo ya a mis vecinos por aquí, que ya algunos estaban en las ventanas de segundo piso, otros en la azotea, eh, pues, alarmados con lo que sea. De hombre, de todo, paradito. Y me vengo a este otro extremo de la oficina, a las ventanas que dan hacia la calle de Goyano. No, hombre, parecía aquella guerra de Troya, entre los griegos y los troyanos, a los puros carajazos. No menos, no menos, veinte personas. Una batalla campal tumultuaria allá afuera sobre la calle. ¿Y caminando establecidos? No establecidos allí. Ay. Eh, con ganas, con ganas. Y, este, me decían, me decían, ay, que les tomara, pues, la película. Oh, lo que decíamos ahorita, que Dios nos proteja. Sí. Y nos ayude a meternos en lo que no nos importa. Viene, es cierto, es chamba de periodista y todo, pero, pues, te imaginas, les tomo la película, la subo y al rato los tengo aquí afuera. A ver, hijo de su bebé, usted fue que la subió, porque la subió. Eh, esta chamba del periodismo, pues, es peligrosa en muchas ocasiones. Hay que saberla. Hay que saberla, exacto. Manejar y desligarse de todo lo que hace problema presente y futuro. Así es. Más que nada. Yo veo a otros compañeros, ellos publican y todo, pero son, son periodistas anónimos, son periodistas que no están identificados por el público, por la sociedad. Ellos identifican, la sociedad o el público identifica al medio de comunicación, más no al periodista, y eso sí, pues, les da esa ventaja de, pues, poder captar en cualquier... El anonimato. Del anonimato, exactamente. Aquí, pues, si le pongo que acabo de ver al licenciado Arroyo en condiciones favorables para su economía, sacando dinero del banco, etcétera, etcétera, de inmediato van a decir, ¡qué camarillo, qué chismoso es! Es la... A la rata van a andar los malandrines siguiendo. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, ser, ser, eh, eh, prudente. Así debe de ser. Esa es la palabra, prudente. Y, pues, me concreté a ver la, 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 la pelea. Eh, creo que algunos de los que participaron en estos momentos me están viendo, me están escuchando. Yo sí identifique a varios de los que por ahí andaban. Los conozco. Y lo que les hago en comentario a estos muchachos, no nomás a los que conozco, sino a todos. Y, dame, hombre, vale la pena agarrarse a putazos y a malazos, eh, arriesgando inclusive su vida y en cuestiones de esas, y por puras pendejadas. Y es que no vale la pena, muchachos. Para llegar a viejo, hay que ser prudente de joven. Así es que, mídanle, bájenle, y menos con las muchachas, hombre. Traían un montón de muchachitas, de señoritas, y también dándose a, este, de guamazos, hay con las de barro contrario. Ay, pero qué, qué, qué escalofriante noticia, Paco. ¿Cómo que muchachitas agarraron y se llamaron a esa media calle y en la noche? No, no. Es moralmente inadmisible esa actitud. Los padres de familiares, muchachitos, son los que hay que ponerles una chinga. Sí. Y con una penca de uno para... Por descuidar su tesoro más querido, de veras. Ahí se los dejan los compañeros, que los echen a perder. No se vale. No se vale. No se vale. Está bien que somos libres, hemos abusado de la libertad. Así es, pero... Vuelvo. Licenciado, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Hoy tenemos un tema maravilloso, y la palabra mágica. Cuando don Sebastián Lerdo de Tejada iba a cumplir sus cuatro años en la presidencia de la República, después de haber hecho un pésimo gobierno, después de haberse olvidado a todos los juaristas, después de haberse enemizado con todo el mundo, quiso reelegirse, y ya sabiéndose que nadie lo pelaba, se postuló. En ese momento se iba a presentar don... el 76, en octubre de los 76, don Porfirio Díaz como candidato a la presidencia, dijo no, porque ya don Sebastián había prendido las marrullerías que después le servirían a don Porfirio. Don Sebastián, don Sebastián, en esas elecciones, puso en estado de sitio varias ciudades, por la revuelta que Porfirio Díaz andaba levantado. Ustedes son porfiristas, se me quedan, y van a votar delante de la Guardia Nacional, todos votaron por don Sebastián, carajo. Ay, pobre don Sebastián. Pero, Porfirio Díaz tenía más productos de gallina que otras personas. ¿Y qué pasó? En octubre del 76, en lugar de presentarse como candidato a don Porfirio, lanzó, se volteó contra el gobierno con un plan de Tuxipepec. Era el antiguo plan de la norma. Abajo, la norma, abajo, la reelección, y con un principio, la no reelección. Punto. Se levantaron, quería presidente, José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Era candidato a la presidencia y ha reelecto el presidente, don Sebastián Lerdo de Tejada, y un aspirante revolucionario, don Porfirio Díaz. Eran tres. El Congreso de la Unión, más tarde, le dio, validó la presidencia a don Sebastián Lerdo de Tejada. Pero, estaba el presidente de la Suprema Corte también, quería, quería, quería el poder. Había tres. Dijo, tres en disputa. Dijo una viejita, ¿qué qué? Una riña. Ah, dijo, esa ya no es la niña. Esa ya no es la niña. Bueno, los tres hombres se disputaban la presidencia de la República. Se fueron a Guanajuato, y llegaron a Guanajuato en octubre, a mediados del mes de octubre del 876. Antillón era un general con harta gente, armados, pertrechados, de las fuerzas de Guanajuato. Pero era el más conservador de los conservadores de aquí en México. Y defendió naturalmente a iglesias, ¿por qué? Querían darle en la madre al juarismo. Querían derrotar a lo que quedaba del juarismo con don Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Apoyaron? Y también había un rebelde, don Porfirio Díaz, quien el 10 de noviembre del 876, derrotó a las fuerzas de don José María Iglesias, en Tecuap, Lascala. Y seguían, tuvieron después una conversación, y le dijeron a José María Iglesias, que el único plan que podía llegar a Córdoba es que reconociera el plan libertador de la nación que había lanzado don Porfirio. Y dijo, no, no lo acepto. De ahí, en menos de un mes, fueron derrotadas las fuerzas de don José María Iglesias. Punto. Quien se escapó por Toluca y llegó a Guanajuato, porque él era el legalismo, el leemán legalista, porque había sido un presidente de la nación. En Guanajuato fue recibido, muy contento, con el general gobernador, pero ahí lo están diciendo, lo detuvo, lo detuvo. De ahí, algunos seguidores, había en Morelia, que querían que fuera ya el presidente de la república. Don Sebas, le decían Don Sebas, de cariño, y en lugar de que fuera Don Sebas, fue a Antillón. Llegó a Morelia, carajo, ese sí tenía, por eso era guanajuatense, y qué creen que hizo en Morelia. Convocó elecciones en Morelia, según las leyes de Michoacán, y dejó un encargado del poder. Un gobernador electo por las elecciones de un guanajuatense, carajo, de veras, la sabían hacer. Ya tenemos tres enemigos, unos con otros. Sebas, el último que quedaba del guarismo. José María Iglesias, de la Suprema Corte de Justicia. Don Porfirio Díaz, don Porfirio Díaz, derrota las dos facciones más importantes, el 10 de noviembre. Don José María Iglesias, se va a Guadalajara, llega ya el primero de enero del 87, del 77. Pues, y ordena a un general, lo nombra al defensor de la plaza, para que se enfrente a las fuerzas de la alegría del presidente de la República, don Sebas. Dijo el encargado, no, 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 con esa tropita quieren que me enfrente a la República. No tenemos mal, no tenemos pertrechos ni armas, carajo, ni siquiera a Hondas, dijo el general aquel. Tenemos pa' pelear con piedras. Me rajo, yo no le entro a perder, no. ¿Qué hizo José María Iglesias? Agarró un barco, se fue a Manzanillo, agarró un barquito, se fue a Mazatlán, y en Mazatlán dijo, allí voy a bajarme y a derrotar a todas las fuerzas que se me opongan. Pero Mazatlán estaba en poder de las fuerzas de don Porfirio Díaz, ya Porfirio era don Porfirio Díaz. Y de allí, el 5 de noviembre, del 5 de diciembre del 78, 77, perdón, 8, 77, don José María Iglesias no sabía qué hacer. No se animó a bajar porque había, el puerto estaba lleno de porfiristas. Siguió hacia Estados Unidos, tan poca madre que se fue a exilera allá en el exilio, sin dinero, sino, ¿cómo se le ocurrió hacer una guerra sin dinero? Para hacer una guerra, se necesita dinero, armas y gente. Eso está como en las campañas políticas. Exactamente. En estas elecciones pasadas vimos a muchos políticos pobres, pero son los pobres políticos. Esos son los pobres políticos, que sin dinero, sin gente, se atreven a... No tenían ni siquiera para la gasolina de salida a ver a sus gentes. Son los tíos lolos. Sí. Los candidatos. Bueno, no, no, él iba... Bueno, ahí va, hombre. Ahí va. Sí, uno de los candidatos del PIN, a la presidencia municipal de Penjama, el señor ingeniero Pedro Chávez Arredondo, sin dinero y sin ti, sin nada, caray, y sin nada, caray. No, no, no. Al fracaso se fue el hombre. Es que falta dinero. Él solito se suicidó. ¿Sabes qué, Paco? No piensan que había un subsidio, pero ya lo había gastado. El partido PRI no podía malgastar ni tenía dinero. El INE, o a lo mejor se lo robó, lo gastó en otras cosas. Pero un candidato, sea quien sea sin dinero, no la hace. No la hace. Y fue el pecadito de don Pedro Chávez. Andarle queriendo ser presidente municipal, sin dinero, sin simpatías de la población, con un montón de inútiles y traidores a su alrededor, ¿y para qué? Dicen, los otros partidos, chiquitos, pues, en las mismas, estamos en las mismas condiciones. Ahorita me acordé. Y así la guerra. Sí, este, don Porfirio cuando ve que él no puede ser candidato porque no lo, no ganaba. Se levanta, ese le llaman el madruguete de don Porfirio. Y si hubiera estado Juárez, le hubiera dicho, pues, mucho madrugar, no amanece más temprano. Hubiera dicho don Porfirio, sí, pero que madruga Dios le ayuda. Y se quedó con el poder. Y ahí, hasta séculum, séculorum, 27, 23 años del siglo del 800 y 10 años, 33 años en el poder. Ah, carajo. Ese sí, era como el niñito. Y ya andaba triste porque decían, la mamadera le han querido quitar. Ya sintió paso en la azotea, don Porfirio, en 1910. ¿Te acuerdas con el levantamiento que el 11 estaba en Juárez? Nada más habían tomado una ciudad y la gente que había podido, un Porfirio, ya lo cortaron. Ya desde por ahí del 1906, cuando los hermanos Flores Magón empezaron con su movimentazo, ese de tipo social. Sí. Ya don Porfirio se quedó. Pero además, don Porfirio se quemó, jodidamente, cuando los mineros, cuando aquellos en Tierra Blanca, que dicen, matenlos en caliente. Pero qué, 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 qué carajo, matenlos, que han sido chivas, borreos, perros. Ahora está el delito de matar perros. En México no metieron al bote a un matrimonio por matar un perro. Así que ya lo he hecho por necesidad de que, ah, nos comimos la carne. Pero no, es que ya nos enfadaba. Entonces, después de la guerra de Tecuac, del 10 de noviembre, todavía seguían las fuerzas vivas, este, don José María Iglesias, dijo, voy a hablar con, porque se acababa, vamos a hablar, en Aguascalientes, el Congreso Estatal de Aguascalientes, había nombrado por designación presidente de la República, don José María Iglesias. Y al mismo tiempo, el Congreso Nacional había destinado, había validado las elecciones del señor don Sebastián Lerdo de Tejada. El único día era un porfirio, pero con esa friega que les puso el 10 de noviembre, quedó como único. Dijo, que el hijo don Porfirio, quiero que respeten, el emisario don Porfirio, quiero que respeten el plazo de Tuxtepec. Fue en el mes de noviembre, Paco, ya como el 23, hacía 13 días que habían sido derrotados el ejército de José María Iglesias. Dijo, no, no lo acepto. Dice, carajo, qué ineptitud, se mete a la guerra sin dinero y no acepta un plan de rendición. No, él quería, él creía que Aguascalientes, él tenía la promesa, Tamaulipas, Nuevo León y otro estado, parece que Aguascalientes, que le iban a auxiliar. Tenía la promesa, pero una promesa incumplida, Paco. Y él quería que podía ser durante, con las promesas de apoyo que le habían dado desde Tamaulipas. Con eterno y pobrecidad es lo que hay. Sí, carajo. Y José María Iglesias, me pareció él, él había sido presidente de la Suprema Corte, ayudado precisamente por don Sebastián Lerdo de Tejada, al hijo. Y ya la ves, don Sebastián Lerdo de Tejada, que ahí se le subió algo en el coco, comenzó a nombrar jueces federales. Y le dijo el de la Suprema, momento a momento, según la concesión del 57, esa atribución la tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Oh, pues qué entras bien tú! Porque había decidido un sobrino y una pariente a jueces del distrito, que es más, dice que eran abogados, pero habían trabajado como secretos, debe ser un juzgado. Y ya con un movimiento presidencial, no, no, queda sin efecto. Ahí se rompieron las relaciones de amistad y de política, don Sebastián Lerdo de Tejada con José María Iglesias, nada más por eso. Don Porfirio ya seguía callando y fíjense ustedes, ganó el 10 de noviembre y el primero del año del 77. Pude haber entrado a México, pero no entró, tenía rubor de veras. Mandó un emisario que hiciera cargo de la Ciudad de México, un representante, don Porfirio dominó. Y don Porfirio todavía tenía temor, respeto a la calidad, a la ilegalidad. Carajo, perdonamos el primer año, el 78, el 77. Para el 79 ya lo vemos que por su cuenta se autonoma el presidente. Y repite, y repite, y repite. Dijo un cuate, le dijo su papá, repite, dijo, otro plato de menudo. Dijo, no, no hombre, que orutes, y dale gracias a Dios. Entonces, cuando dijo otro plato de menudo, ¿qué dijo el papá? Para decir, que repite, otro plato de menudo de papá. ¿Y qué le dijo? Que erutes. Sí, 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 porque cuando el menudo hay que orutar, estaba caliente y tomaba aire con el menudo para que se embriera, según con el aire. Dijo, eruta, hijo. Yo creíba que ya me iba a comer otro plato. Amigos, la política así era. Sin embargo, debemos recordar que esas luchas eran como lo más acertada que dicen Don Porfirio el madrugador. Aunque no, si hubieras tenido Juárez todavía, dije, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero Don Porfirio siempre creyó que el que madruga Dios le ayuda. Un señor se encontró un billete de 10 dólares en Estados Unidos, ¿te ganas eso por madrugador? Le dije, no, dijo él, no, 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 no. El que lo perdió también madrugó más que yo. No siempre se gana con madrugar. Luego entonces, en política, hay que tener presente. Nada está seguro. Yo le agradezco a Dios y a los hombres haber vivido la época de gloria de mi partido revolucionario institucional. Ahora, me conformo con ser del PRI y comparto los principios, sobre todo la igualdad social, Paco. Justicia social, que los jodidos no se nos ha quitado. Hay otros más jodidos que yo y otros menos jodidos que yo y otros más ricos que yo. Yo vivo feliz, de verdad, soy feliz con lo que tengo porque aprendí a hacer cuentas con lo que tengo para vivir, para vivir bien. Tengo seguridad social. Si me enfermo, voy al hospital. El otro día que fui a un sanatorio, una noche nos salieron 13 billetes de 500. Y aprendí que no hay como la seguridad social o los hospitales. Ay, a propósito, Paco, que los hospitales cobran ya la consulta en el regional y en el hospitalito. No estoy enterado. Hay que averiguar eso. Hay que checarlo. Porque, carajo, cobran 70 pesos, hombre. No, no estoy enterado, pero hay que checarlo. Que bueno que le tienes. Sí, sí. Ayer me dijo una señora. Mañana mismo lo checamos. Dijo, señores, que apenas tengo para la consulta. ¿Cómo que ya cobran? Ah, carajo. Tiempos de jodidos, ni modo. A austeridad, ya lo dijo el presidente. ¿Qué presidente? Amlog. Amlog. A austeridad, no gastar. Por eso estamos tan jodidos en la medicina. Los niños les falta medicina de cáncer. Pero el presidente sí sigue ahorrando. Pero si han incrementado un chingo la burocracia. Bueno, sus seguidores tenían que tener gente que le cuide en las espaldas. Entonces no hay austeridad. No. A propósito, ahorita que el licenciado Arroyo habla de AMLO. La verdad, este señor es muy incierto. Un día nos comenta una cosa, otro día nos dice otra. Tengo la impresión que normal nos está dando a tole con el dedo y chinche, jefe. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Chuy? Mira, él habla de que él es muy respetuoso de la ley. Y que, pues ahora sí, cada quien haga sus atribuciones que le competen. Que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores son autónomos. Y ellos mandan en su ámbito de competencia. Que en la cuestión del poder ejecutivo, ahí sí, él es el humano. Que en el poder judicial, que también hay una independencia, una autonomía completa. De ser cierto esto que él pregona, pues qué bueno. Pero, de ser cierto, ¿qué está provocando? Un vacío de poder. Un vacío de poder en el poder ejecutivo federal. Y esta semana que acaba de pasar, pues vimos todo el zainete, el rin de lucha libre que armaron los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación. Oye, de veras. Se coaligaron cuatro para fregar al presidente. ¿O no? Así es. Sí, pero ¿por qué, Paco? Lo acusan de que es medio marullero, de que es medio pillo. Creo que ya hasta le dicen al presidente billetes o algo así. Oye, y a aquellos no lo hacen por piedad de la ley, sino que a ellos no les toca nada. Acuérdate de los supermachos, te decía que era don Perpetuo. Bueno, no, yo salpico. Salpíquenlo, salpíquense, para todos hay. Y luego el presidente de la Suprema Corte de Justicia sale emitiendo unas declaraciones ahí, tipo Morelos. ¿Te acuerdas cuando en año de Rosales se inauguró el primer tribunal federal? Sí. Que inclusive hay una leyenda por ahí impresa, señalando que haya justicia para el que sienta el atropello de los poderosos y que siempre haya una justicia que lo respalde, lo apoye y lo ayude. Y este señor sale diciendo por ahí que se debe de perseguir la justicia para los más marginados. ¿No debe ser pareja para todos? La justicia debe de ser pareja para todos. Los marginados creo que somos los que menos nos metemos en líos con la justicia. La gente pobre, la gente marginada, amigas, amigos, la gente más honrada, más honesta que puede haber. Y jamás de los jamases anda en líos de justicia como lo andan muchos canijos. Ay, los de arriba son los que más chingados. Quieren algo y quieren más. Tienen algo y quieren más. Son insaciables del poder y del dinero, Paco. Por eso se me hacen hasta ridículas burlas. Me burlo, me da una, no sé, las palabras de este señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué manos hemos caído, chingados? Ese ya se convirtió en aliado de AMLO. Probable. Sí, sí, sí. Mira, Paco. Hemos visto a través de los años que el Supremo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, aspiraba a lo que vamos a ver. Él quería ser presidente. Si me toca. Era por el Ministerio de Ley. Sí, sí, pero don Sebastián estaba vivo. No se había muerto. Y luego le entra Porfirio Díaz. Digo, yo no, yo no, yo no voy a contender. Me he metido tres veces de candidatos y las he perdido. Ahora mejor me levanto con el plan de Tuxtepec en armas. Y al rato triunfó. Lo que no me explico es, ¿por qué José María Iglesias se lanzó a la guerra? No se ha ido yendo hasta Estados Unidos. Las ambiciones, las ambiciones. Volviendo al tema de actualidad, ¿en qué plan, en qué posición se ponen estos ministros del Poder Judicial y Electoral? Son los marbilleros y dieron un asalto al poder. No estarán dando con esto, con esta situación que se presenta, no estarán dando ya una predisposición a que los políticos que recurren a ellos les pierdan confianza y fuera de los recursos legales intenten marchas, protestas, violentas, etcétera, etcétera. ¿Cómo en las que en su tiempo hacía el doctor presidente de la República? Esa, esa acción de estos pulanos me impactó. Pero ¿cómo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está garantizada el supremo, la supremacía y la legalidad de la ley? Paco, ¿cómo se les ocurre dar un golpe de Estado y entre ese grupito desconocen al presidente? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pusieron ante la Suprema Corte de Justicia? ¿Le hubieran acusado que la Suprema Corte decidiera? Ah, él dijo que él era autónomo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo, ustedes son autónomos. Háganle como quieran. Como quieran. Hay que ver, voy a buscar el reglamento de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo que autónomos? Mira, independientemente de cualquier situación, si está o no está contemplado en la ley, no hay que dejar de recordar que todas las cuestiones de derecho, todas las cuestiones de ley, primeramente son de sentido. Exactamente. De sentido. Es lo que no entra en sentido común, que cuatro personas se coaliguen en contra de él. Es como si los nueve integrantes de un equipo de béisbol se pusieran de acuerdo y corrieron al pitcher porque les cae gordo. Primero se molestaron porque este señor les dijo que él no actuaba en manada. Ya una magistrada y una señora delgadita, así ya de edad, pues pegó de gritos que ella no era ninguna manada. Pues es la manada humana, somos animales, Paco. Como, yo en unos apuntos que tengo, la manada humana, somos animales. No, 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 no. Somos animales, dice el homo, homo, dos veces, ¿cómo se dice? Homos, sapiens, homo sapiens sapiens. El hombre sabio, sabio, con eso es bastante. Nos bautzamos, a ver si es el principio de algún filósofo que se decía, sabio, sabio. Sócrates no dijo eso. Dijo, los animales son irracios. Somos animales racionales, dijo, somos animales que de vez en cuando pensamos, dijo Sócrates. Y él decía, yo solo sé que no sé nada, punto. Amigos, se me pasó un detalle muy interesante. Dispénseme los surestes de Guanajuato, en Querétaro. Blanquita, Leti, Emita, Gaby, saludos y muy afectuosos. Aquí en Béngamo tenemos a Chabelita Medina. Chabelita, échale ganas, no te me apachurres. Las muchachitas de Bancomer. Ah, y también los ejecutivos de ahí mismo. Son muy amables y le ponen ganas. Yo conocía a Bancomer cuando era solamente un gerente y dos secretarias. Una secretaria, la esposa de Mario García, ¿te acuerdas? La sobrina de Chanclas. Sí. El padre, sí. Yo se me echaba la ropa con el gerente, no había problema. Y una cosa, un saludo a Banco Azteca. Una vez yo fui a cambiar ahí, parece que no eran como tres mil seiscientos, como veinte dólares. No, doscientos dólares. Y me pusieron la centésima parte a mi tarjeta. Y yo se me agrega. ¿Eh? No reclamó. Le reclamé al gerente. Y sí, tonto, ahí tengo el oficio. Y te voy a publicar en esta a la señora, a la que era cajera. Oye, pues no me has pagado mi dinero, ¿verdad? Yo la otra vez fui al registro público el jueves, si no mal recuerdo. A reingresar un trámite. Por acá, Somacas, este, por ahí ha de estar en ese montón de tapaches de papeles, el recibito del pago. Entonces me dice la muchachita, dice, el recibo, lo traigo. Y si no, pues es que así no se lo puedo recibir. Hágamelo de nuevo. Prefiero pagarlo de aquí a que voy a la oficina. Sí. Hágamelo de nuevo, no vuelvo a pagar. Eso sucede a veces, porque nos checamos. Sí, somos descuidados, papá. Yo te decía, yo el día que fui a Banco Azteca, me trataron de... Sí, a mí también, pero hasta después que quise pagar gasolina y no tenía, tenía 36 pesos, 20 centavos. Las eran como 3,600, pero si no, ¿qué? ¿Cuánto es el 3,000 ahorita? Es que no sé ya cómo anda esa chicha. 4,000 pesos son 200, no, 100 dólares cuánto es. Yo les tengo repulsión a los dólares, yo soy anti gringo de hasta la chingada. Yo soy mexicano de hasta la chingada. 10,000 dólares, no sé cómo los va a hacer. Si yo tiene años y años que no veo un grosso billete de esos billetes. Yo prefiero los de morelitos, los de quimientonas, yo de pedida con un Juárez de Hacienda. Sí, yo veo Juárez de Hacienda. Amigos, saludos pues a mis ex alumnos de Roca y Guanajuato, a mis pebecos de Aguascalientes, ahí nos ven. Son los mejores organizados de toda la república, los que estudiaron conmigo en Amata, Escuela Nacional de Maestros Técnicos Agropecuarios. Exacto, solamente tenemos dos, este Danielito y Juanito, mi sobrino que vive en Carajo. ¿Dónde era Nacho Duarte? ¿A qué la hay? Frente a Pastor Ortiz. Ah, ¿está haciendo la calle? No, hombre, frente a Pastor Ortiz, ahí a la entrada por... ¿Maritas? Maritas, vive en Maritas él. Entonces, amigos, muchas gracias, fue un placer saludarlos, me da mucho gusto, consérvense bien, pónganse el buzal, cuídense. Es mejor decir, ando molesto de traer esto, que decir, echen un buen servicio. Felicidades a Dios. Amigas y amigos, pues esta fue una emisión más de su programa, aunque pasen los años, no se olvida, el juicio de la historia, y lo que hoy estamos manejando, haciendo historia, en su tiempo pasó, y hoy se está juzgando. Las actualidades que hoy señalamos, de aquí a 50 o 100 años, sabrá Dios quién, quién vaya a estarnos ya criticando. Nosotros, pues ya no vamos a hacer ni polvo. Lo de hoy, hace 150 años. Pero vienen nuevas generaciones que estarán calificando y criticando la historia. Lo que estamos viendo es la historia, lo que sucedió. Así es. Y en esas actuaciones tuvimos patria, un nacionalismo férreo. Pero ya habíamos, voy a platicar la próxima vez, de cómo perdimos medio territorio. Muy bien. Y me voy a poner a llorar junto con algunos nacionalistas.